Bueno, estamos acá con The Witcher 3 Vamos a continuar Al parecer estamos en Valen Justando a Ciri Hola gato, como estas? Que piensas hacer de tu vida gato mugroso Gato desquiciado Algunas apariciones y otros monstruos pueden tomar una forma inmaterial Y si, un poco obvio, pero bueno Bueno, estamos acá en Si no me equivoco estamos en Valdetilo Vamos a ver Que es esto, porque esta así Turba para quemar y frotar Perro desaparecido El consejo de un alborista Tomen gusanos antes que se acaben Aviso sobre Bifron Una plaga acaba con nuestras papas Que cagada Tenemos un mercader acá Pero me importa muy poco el mercader Lo que me importa son las misiones Misiones secundarias No me interesan Contrato de brujo Hice todas las que podía Y esta a mi alcance Así que vamos a ir a Búsqueda del tesoro A ver si tenemos alguna en Valen Cal Moria Novingrado 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 Vamos a ver si podemos realizar Algunas misiones Algunas misiones Me gustaría saber que carajo hay ahí, no? Entrada Esta parte de Esta parte de Estamos complicados, eh? Belen está bastante complicado Valdetilo Bueno, vamos acá primero que nada A mejorar nuestras armas Novedan Me sube el techo porque si Usamos 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 Y ahora si estamos listos Te dejo guerrero Me lamento por ti Bueno, tenemos Ocasí como ésta pero podemos recorrer todo el lugar la intriga y ha demasiado qué es esto armero dios no sé si irá acá y acá o ir acá directamente vamos a recorrer el mundo como y y aparecer mi amigo ya estamos en sardinilla vamos a 365 pasos un lugar que no podemos avanzar como re vivos El decopao que Sardinilla encuentre por donde subir Creo, creo, creo que la hemos encontrado Creo, creo, quizá pueda subir de alguna manera Dale Sardinilla no seas pesada Subí Tanto te cuesta hacer eso, tanto Estamos en el maldito cimiterio Encontramos algo acá No sé qué será Ah, un oso Vamos a ir a enfrentarnos al oso porque somos re guapos Uy, oso, maldito Es algo malo, oso Ah, oso Lo siento Pero No puedo dejar que Ande suelto por estos lugares Vamos a... Está más complicado para subir, ¿eh? Vamos a ir por acá Oh, seguimos complicados Interesante lugar Vamos a avanzar por estos lugares No percibimos ninguna maldad de cerca Pero quién sabe, ¿no? Vamos a cien pasos y deberíamos ir Seguimos sin percibir nada Oh, ah, ¿qué es esto? Lobos Lobos, lobitos Ah, no Endriagos Sería algo obrero Y debería sacar la otra espada, ¿no? Gracias por recordarme Yo no hago nada con esta espada peorra que tenía Muy bien Muy bien Geralt, estás cada vez mejor peleás, ¿eh? Cada vez mejor Cada vez más pillo estás ¿Algo más? No Vamos a continuar por acá Y acá es el problema Que no Estúpidos renegados No pienso enfrentar a ninguno de ustedes ¿Por qué no pienso enfrentar a ninguno de ellos? No me acuerdo Pero... Me voy a retirar ¿Hacia dónde voy a retirar, eh? La gran pregunta que tengo No sé a dónde ir La verdad Estoy perdidísimo Vamos a ir acá ¡Vamos, Roach! ¡Vamos, Roach! Son genial Genial Son media lenta, Sardie, ¿eh? No me cabe que esté tan lenta Tenemos que ir A este lugar ¿Qué es este lugar? Por Dios Santo y bendito Ya hay un barquito, vamos Gracias, Sardi Eso es un amor Botín de guerra Estamos cerca Un querido botín de guerra Vamos a ir a buscarlo Porque lo que corresponde No puede estar solo ese botín Mucho tiempo El tema es que Hay gente acá Que no me convence Tenemos un ahogado Un ahogado menos Otro ahogado menos Che, brilla el muchacho Y allá hay otro Que viene Ahí viene Uh, nivel 9 Lo esperamos La botelota que lo esperamos Uh, uh Vení, vení Ahora sí Basta, basta Ahora necesito Necesito respirar Como responde Y ahora sí Descendemos Descendemos Gérald, dale No sea Pelotudo Gérald Tenemos hepática Tenemos un esqueleto En condiciones Insanas Uy, tenemos otro ahogado Ahogado Forro Cerrado Ajá Necesito la puta llave Saqueamos acá el muchacho Saqueamos Saquea Gerard La puta que te parió Que forro Que soy cuando querés Yo forro Más La tormana Espada lunar Y glifo de axia inferior No hay nada ¿Por qué brilla? Es una gran pregunta Que me haré Pero bueno Me la haré en otro momento Porque ahora Un buen momento Para eso Espada lunar Vamos a ver Qué tan buena es Una caca eso Probabilidad de impacto crítico Probabilidad de congelar Bonificación de daño De impacto 2.18 Vamos a ver Ahora quiero ver Cómo me queda Cómo era para ver Esta, ¿no? Espada lunar Ocultar Tamaño Estadísticas Comparar Vista previa Ahí está Vamos Gerard Eh, te queda lindo Pero bueno No nos interesa Ahora Gerard Vamos a empezar A hacer misiones Vamos a ver Vamos a ir Directamente acá Y después de eso Vamos a ir a Novingrado Vamos a cumplir Las misiones De tesoros Vamos a descender Gerard Deja el timón Por favor Gerard Hoy está Hoy Gerard Está medio pelotudo No me hace caso Nada Vamos a ver Vamos a ver Que pasa por acá Gente en peligro Ah, esa no la sabía Axia Guau, desertores Ataque a discreción Quiero atacar a discreción Porro Ven Un P Oh, estamos teniendo un problema Para al soldado Guardián Qué ¡Están nuestros! ¡Están nuestros! ¡Suscríbete! ¡Chao! ¡Chao! ¡Uh! ¡Lo cortó con la mitad bien compadre! ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 Iba a ser una muerte digna, pero... ¡Chao! ¡Desertor! ¿Vos también? ¿Querés lo mismo? ¡Ahora sí, eh! ¿Algo más? ¡No pasó nada! Todo re mami Igual me voy a comer un pedazo de pan ¡Llave de los esclavistas! Como está teniendo este cardiano ¡Oh! Ahí había un pedacito de... de comida No tan lejos tenemos algo ahí Unos problemillas esperándonos Primero vamos a saquear antes de liberar al... El muchacho esclavo... El muchacho esclavo... Está de esclavo... Por acá vemos que... Hay... Muslo de pollo... Lo corté a la mitad bien copado, ¿no? No... Algo... Algo... Algo por aquí... Algo por allá... No... Solo un muerto aquí... No, no, no... ¿No hay más nada? No puede ser, boludo... ¿Para qué semejante campamento si no hay más nada? Es una ciudad... Una pequeña aldea... Desenvercadero de pe... No, no... Pero está cerradito el campamento, ¿eh? Bueno... Vamos a liberar al muchacho... Que vaya a saber cómo hacemos para liberarlo... Ah, está dentro de la casa... Está dentro de la casa... Muy bien... Oh, ah... Casi me caigo... Vamos a ver qué onda... ¿Qué pasó, opa? ¿Qué te hicieron? Voy a saquear antes... Carta sin enviar... Vamos a leerla... Al ilustre y honorable sargento... Kat Uri Bar-Legin... Señor... Me ha pedido que calcule cuántos hombres podrían conseguir para trabajar por la gloria del imperio... Y este es mi cálculo... Lo primero que debe saber, señor... Es que puedo reunir a unos cuantos palurdos de Clay Witch cuando quiera... Pero los calificaría como material de segunda clase... Idiotas o ancianos, nada más... Pero si su excelencia cree encontrar utilidad a desechos semejantes... Enviemme a un mensajero... Y una semana les llegará un vehículo lleno de estos seres... Un vehículo lleno de estos seres... Amarrados como conejos... También he hablado con un soldado... Con unos soldados que dejaron de trabajar para el varón después de que se emborracharon una noche... Y golpeara a uno de ellos en el ojo con un latizador al rojo vivo... Han montado dos campamentos... Uno de ellos justo al lado del castillo y el otro cerca de la frontera sur de Belén... Y como su excelencia se imaginará... Están buscando una forma de ganar dinero rápido... Así que si su excelentísimo nos envía unas cuantas coronas como depósito... Podremos trabajar el doble de rápido y enviarles... A las damas más hermosas y los hombres más robustos de todo Belén... Puede incluso que de todo el norte... Ciento, siento... Tanto como el gran sargento DC... Su humilde servidor... ¡Dalegor! Mirá, Dalegor... Alto Chata... ¿No? Un remo... Una botella de agüita... Vamos a abrir acá... ¿Qué pasó, pa? Explícame... Vamos a saquear a muchachos... Una manzanita... Y... Ermero... ¡Joder! Me están cargando Ermero... Vale, su misito venía acá... Ah... ahi ta... A donde hay que salgas hijo de puta... Vení... quiero hablar con vos... ¿A donde vas? ¿Y dónde carajo queda Mulby? No sé cuándo... Mulbrytal. Ahora ya, no sé la tuya, porro. Bueno, para que me quedaba una casa para investigar, si no me equivoco, y unos lobos que andaban dando vueltas por ahí. Quiero creer que eran lobos. Antes vamos a saquear el puerto. En el puerto siempre hay algo. Me quedaba esta casa que está acá. Ah, saqueo bandeja. Nada más para saquear luego. Acá hay un montón de cosas. Carne putrefacta para que carajo quiera la puta carne putrefacta. Bueno, eso era todo nada más. Bueno, ya lo retiramos. A ver si me dio un puerto, ¿no? ¿Puede ser? Un barco. Ah, pensé que me había dado. Me había indicado, a ver. Desenvercadero de PET, puerto, ¿viste? Y bueno, parece que no me lo quiere indicar como corresponde. Bueno, vamos a buscar a... Por acá era, ¿no? Por acá... Por allá. Ahí está. Ahí está. Son lobos, así que... Voy a tomar una botella de agua. Voy a recurrir a Queen. Y voy a enfrentarme a todos los chicos. ¡Vale! 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 Bueno, bueno, no seas pelotudo, Gerald. Gracias por no ser tan idiota. Ahí está. ¡Ahí está! Pobre lobo. La verdad es que me estoy cansando de matar a lobo. No me va, es que no lo voy a matar más. Por respeto. Salvo que me ataquen ellos, ¿no? Encontré... Un arbolito con plata. Hay más manada de lobos. Parece que sí. Bueno, no me ha quedado otra. Estoy acá. A ver están jugando. Venga, venga. 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 ¿Vas gustas ese clar? Bueno. Otra manada de lobo. Eliminada. Eliminada, dije. Eliminada. Es que es ese. Y me quedan ¿Qué son estos? Ah, casi los A ver si los hago pomada Vení, lobo, canchero Mirá al soldado Buena ¿De qué te molestás Si la Uh, loco, tanta manada va a haber acá De lobos ¿En serio? Hola, lobos Vení, vení, vení No hay más que lo habrá No hay más que lo habrá Oh, atrevido Maleducado Come on, come closer Mata más De Wargo Sorrenti Capitán todo lo que me sacó Vengo por atacar lobos Está bien Estoy de acuerdo en que me hagan daño Porque Pobre lobos No tienen la culpa De ser salvajes Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Por aquí Vamos por allá Quiero ver que hay Lobos Lobos y más lobos Que descansa entrando Ah no, son perros Lo siento perro Me metiste en mi camino Venga, cagones Mira que perro cagón, boludo Oh, perro es inteligente y que ataca Manada Bueno, no sé hasta dónde Perdí el tiempo de dinero de acá Vamos a ver dónde carajo estamos Estamos cerca de Valdemora Estamos a nada de este lugar No Podríamos ir a ver qué carajo hay Vamos Necesito a mi amigo Mi compañera Sardinilla Que tiene problemas con los árboles Siempre tuvo problemas con los árboles Pobre Sardin Vamos Sardin Vamos cerca ¿Qué es eso? Oh, neckers A doquier No puedo evitar No matar neckers Empezamos, va Chao Neckers Todos neckers Nuevo Uhhh 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 Por fin puedo agarrar uno, lobo No hay que caer Uhhh Uhhh Soy un boludo Me regalé Chao Tu casa Vamos a saquear a todos los cadáveres de neckers Que quedaron Tirados Por mis ataques Dejala volvese Podré dejarla volvese Lo único que necesito es leviar un poco Quedan dos Están por acá Voy a tomar una botellita de agua Intriga que anden mucho por estos lugares Uhhh Uhhh No te deja pegar la próxima ¿Eh? Porque si por lo menos Si te deja pegar te entiendo ¿Viste? Ahora sí Ahora sí Estoy por acá cerca ¿Qué es esto? ¿Y algo? Dale, no era la idea que te caigas Esa luna Vamos ¿A dónde me lleva esto? No sé Pero a un lugar A la fosa del diablo Y acá hay un cartel Que dice Por la autoridad El decreto prolongado Por el consejo de guerra En el cardiano Estos individuos han sido encontrados Culpables de traición Y penaje a favor de regañas Y la sentencia a muerte Por ahorcamiento Oh, ¿a quién? Ah, los que están allá Qué problema Vamos a entrar aquí Que vayas a ver Qué carajo es esto Campamento de bandidos Un montón de cosas, ¿ah? Necesitaba saquear No, esta porquería De este tigre Bueno, vamos a ir despacito Que nadie nos escuche Mentira Vamos a ir de una ¿Qué onda acá? ¿Cuál es el problema? Bueno, si me regalo Claramente Me voy a morir más rápido De lo debido, ¿no? Sacear Uh, acá me voy a llevar Un montón de boludeces Un poquito de pan El saqueo va a ser Esencial Hola No sé dónde apareciste, ¿no? Pero ¿Me pegaste? ¿Me pegaste? ¿Me pegaste? Me pegó el puto, boludo Otro desertor Mi defensa Te pasa por atrevido Me queda uno Que está allá Nada más ¿Me pegaste eso? Y es abierto esto No quedó nada por saquear No quedó nada por saquear ¿Por dónde vinimos nosotros? ¿Por acá? Ah, por acá vinimos Por acá nos mandamos Primero Hola cerdito Vamos por acá Vamos por acá arriba Vamos a ver qué hay Para el saqueo excesivo Muy bien Muy bien Eso es lo que necesitamos El saqueo Complito Todas las cosas que hay Para saquear No me gusta ir allá Lo que sí me gusta Sería ir por acá Muy bien Muy bien Muy bien Saquea sin parar Bueno Nos metimos Nos metimos mal Gerald Por acá Por allá Trata de salir Ahí, Gerald Trata de salir ¡Fuck! 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 ¡No dejan nada! ¡Vamos! 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 ¡No dejan nada! ¡Están muy putitos! No hay algo más para shackear Si Gerald caminara como corresponde Devía mejor, más copado Pero no, está medio pelotudo Gerald Al pedo subo acá, porque ya estaba acá arriba Pero bueno, vamos a hacer este caminito por acá Ah, la otra espada Gerald ¡Vecele a tochar el pico! Oh, lo corté como muy al medio Una defonada Intriga Carajo hay acá, ¿no? Cerrado O sea que venía a atacar el pedo Vamos a... Dale, llera el pedazo de volumen ¡Ultermeria! ¡Ultemaria vas a morir! ¡Kill! Oh, yo sabía que iba a terminar Con el inventario lleno, loco La puta que lo parió La puta que lo parió La puta que lo parió La idea acá es... Ver... ¿Qué carajo hacemos, no? A ver... ¿Qué es eso? Ah, gente... Gente malvada... A ver... ¿Qué es lo que tanto pesa, boludo? La puta que lo parió Esta porquería... ¿Esto? Lo tiro si no hay nada... ¿Cuál era que lo tiraba? Soltar ¿Otra cacheporra? Lo suelto también Y otra... También la suelto Y esta... También... ¿Está? Vamos a andar más tranquilos ahora Muy bien, Gerard Muy bien Creo que... Tenemos que ir totalmente abajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En esta parte? ¿Qué carajo? A ver... Vamos a recorrer todo Hay una casita acá, loco Una casita Dale, pelotudo Gracias, Gerard Te pasás a veces, ¿eh? Si me caigo ahí, me muero Así que no me voy a tratar de caer ahí Me voy a tratar de caer en otro lado Por acá... No Acá Por acá... Tampoco Por acá Ah, tengo que ir por acá Por acá Yo encaré para abajo En la anterior Ahora Voy a ir por... Ah, encaré por arriba ¿Qué sé decir? Me corrijo Me corrijo Ah, un montón de cosas El día del saqueo, ¿verdad? 2001 Voy a ir por acá Abajo hay más cosas para saquear Acá Muy bien Muy bien Saqueo Total Indiscriminado ¿Qué es esto? ¿A dónde me llega? Al lugar que ya estaba Por acá no Por acá no Por acá no Por acá no No, no Por acá no Pregunto yo ¿Qué es esto? Hay gente quemada Esto no me gusta nada ¿Qué es esto? Tripas ¿Y acá? No se encuentra Bueno, vamos a ver Hay gente muerta acá ¿Dónde nos metimos, Geralt? Explícame No se, no es lugar donde podemos salir Un montón de cosas Otra vez Otra vez El mismo tema Otra vez, Geralt A ver ¿Qué carajo? Montante Chao Lo tenemos para vender Pero boludez A cagar No vale que me vuelva Multimillonario No te voy a saquear a vos Porque creo que tenés Quiero creer que tenés Algo importante Por ende Voy a saquear al último Ahora sí Piedra runica Clavo Guantalete de caballero Simul Superior Glifo Polvos Alitre Me cago boludo No tiene más nada El pedo viene acá Entonces Allá hay una puerta Que no se puede No se puede No se puede realizar nada Con esa puerta Acá tenemos algo A ver ¿Qué es esto? Un montante Ah, lo que había dejado Yo soy un boludo ¿Qué hay acá, loco? Hay un quemadero de cuerpos Zarpado ¿Acaso será una misión Extraña? Se hace una misión Que todavía Parece que no estoy Al tanto De cierta misión Sube, Gerald Por favor Sube, hazme el favor Gracias, Gerald Eres muy amable Bueno Me voy a la concha De tu hermana Hay algo allá Entriga Estúpida curiosidad Como carajo Hago play para arriba Por acá Acá Por acá Me mando por acá Evito ir por acá Evito ir por ahí Me voy por acá Subo aquí Subo a Kuruyá Dale Gerald No seas Pedazo de boludo Muy bien Estamos acá Llegamos aquí Está cerrado Bomba Una bomba Me cago No pasa nada Pero hay Hay algo ahí Quiero saber qué hay Maldita curiosidad Bueno, chao Al largo Vamos a ¿A dónde carajo No vamos? Vamos a salir De la fosa Del diablo Tenemos que ir a Uuuu Allá Bueno, vamos a Vamos, Gerald Dale Me telepata Están pelotudiando Demasiada Ehhh Pará Se puede entrar Hay algo para saquear La, déjame saquear muy bien, licor, licor otra vez para mí son los neckers que había, volvieron ahora si, son los neckers que al parecer renacen vamos directamente a a dónde vamos bueno lo más cerca que tenemos es la gruta de las viudas vamos a ver qué pasa en la gruta de las viudas hay algo acá hay algo acá vamos a cruzar para esa izquierda perla en polvo diagrama de guantalete de guardian infecardiano paja página de manuscrito aceite para el dracónido superior mirá lo que había acá nunca aquí pantalones de macagán y sangre negra superior muy bien muy bien muy bien había una puta cueva acá y nadie quería entrar escucha la lora qué carajos es esta cueva del orto ¿qué carajos es esta cueva del orto? ¿qué es lo que hago? a ver tenemos de alquimia nuevo tenemos algo aceite para bestia superior nada tenemos un extracto extracto de short brinda resistencia completa los efectos de desequilibrio y cambia el efecto de derribo a desequilibrio mirá vos fabricar muy bien misiones pociones tengo esencia de arrafar el blanco mejorada reestablece de inmediato gran parte de la vitalidad muy bien muy bien y por sustancia alquímica tengo imagina mutagen azul mutagen rojo mutagen verde bla 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 innecesario cosas innecesarias para un mundo innecesario vamos a vamos a ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? acá ¿qué carajos? costa de naufragios bueno vamos a la costa de naufragios es por acá por acá en medio me parece allá o ahí mirá qué cagada no veo nada solo veo un cofre con fragmentos lunares general ¿por qué? usa tu sentido brujo para encontrar el cargamento allá hay más allá hay más vamos a a ir vamos a ver qué hay cambezón de cadueno estamos lentitos de vuelta qué lindo qué lindo que lindo estar así sin poder movernos como queremos vamos a tratar de salir a la superficie un ratito vamos a tratar de saquear si se puede no se puede y vamos a darnos encima otra espada esa espada peor campeón carta recoge los productos de la misma caja que siempre si los llevas al punto de destino a tiempo obtendrás la suma completa que hemos acordado si los llevas hasta una semana más tarde recibirás la mitad si tarda más de una semana está muerto Hugo no quiero testigos si alguien te descubre mata primero y pregunta a ellos bárbaro pero necesito encontrar algo más que no sé dónde dónde está dónde buscar por arriba no creo Gerard tus sentidos brujos no funcionan Gerard te estás ahogando tengo que encontrar el cargamento pero la la pucha che la pucha que vale la pena estar vivo yo no veo nada por acá no sé si Gerard está ciego su sentido de flujo de brujo lo están fallando oh perdón restos orrea coraza de Macdeira Beijing del demonio superior Gambezot de Kashwenny y esto sigue sin ser el cargamento 3 de 4 allá está el otro allá está el otro mirá vos mirá vos dónde está acá si Gerard se digna misión actualizada costa de naufragios misión cumplida bota de achero piedra rúnica hilo pantalones de cuero endurecido de laira y aceite para vampiro superior todo eso gracias a no sé qué pero bueno ahora sí ahora sí estoy en problemas porque tengo que volver a dónde a dónde carajo voy a volver me voy a la gruta de las viudas de vuelta no me queda otra vamos Gerard tirate tirate el agua dale no pelee tirate el agua nada más largo de la historia la 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 me encanta nadar así dice Gerard bueno vamos a hacer la caminata por al lado del río el mar o sea no vas a saber que sea todo para ir a la gruta de las brujas muy lindo el lugar por cierto una cuevita una cuevita muy linda que no no se llega a nadie vamos 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 vamos